Hola, me llamo Joaquín Almería, soy experto en medicina tradicional china y pionero en España del Qigong médico, tal como se enseña en la Universidad de China, y del Tai Chi Ding Mag. Soy además autor de los libros Qigong terapéutico para práctica clínica y Tai Chi Ding Mag, los secretos del Tai Chi. Y llevo unos 40 años más o menos dedicándome a las artes marciales y en todos estos años he tenido la oportunidad de salir en el cine, de trabajar con gente famosa, de escribir artículos y libros, como os decía, mis artículos se han traducido a 7 idiomas distintos y se han publicado en más de 25 países por el mundo. Y lo más importante es que en todos estos años he creado un sistema único de Tai Chi, donde combino lo mejor de Occidente y de Oriente y de mis conocimientos. Yo como llevo tantos años dedicándome a las artes marciales y he tenido mucho interés en el Ding Mag, pues tengo un sistema de Tai Chi que es de verdad marcial, que sirve para la defensa personal, y que incluye todos estos conocimientos de anatomía, como médico acupuntor que soy, y del Ding Mag y del Kyushu para la defensa personal. Pero además es un sistema de Tai Chi muy único, en el sentido de que yo, como soy experto en Qigong médico, en Qigong terapéutico, he incluido todo el Qigong dentro de las formas de los movimientos de Tai Chi. Yo enseño cada movimiento de Tai Chi, Peung Lu, Ji An, todos los movimientos que hacemos, Dambián, como ese movimiento en particular estira una serie de meridianos, que meridianos estira y como ayuda a arreglar el cuerpo humano. Y he creado un minicurso gratis que quiero compartir contigo, que incluye lo mejor de lo mejor de toda esta experiencia que he tenido a lo largo de los años, y me gustaría compartirlo contigo. Te aviso que este vídeo es denso, tengo mucha información, muchas cosas que compartir contigo, por lo tanto, toma nota, coge papel y boli por si lo necesitas, porque en este vídeo voy a compartir contigo, y en este minicurso que te voy a dar, por qué el Tai Chi es la mejor actividad si quieres ser instructor de Kung Fu, si quieres ganarte la vida dando clases. Te voy a enseñar también dónde está el Qigong terapéutico, dónde está el Qigong médico, en cada una de las posiciones de Tai Chi. Te voy a enseñar también la defensa personal dentro de las posiciones del Tai Chi, y cómo un arte que parece tan sencillo y tan suave, es de hecho, y fue creado como, la mejor defensa personal que existe. En la parte histórica te voy a explicar un poco la historia de cómo se creó el Tai Chi, y por qué se creó como arte defensa personal, y más adelante se convirtió en arte curativo. Te voy a enseñar también cómo lo han hecho, voy a compartir contigo algunos de mis alumnos, cómo han conseguido lo que han conseguido, y un montón de cosas más, además quiero darte unos cuantos regalitos, o sea que quédate hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo te voy a explicar cómo puedes conseguir más regalos todavía. Como he dicho antes, cuando tienes extraordinario dando clases, una particularidad muy buena que tiene, es que cuando le haces una pregunta o tienes una duda, ayuda al alumno a pensar, a recapacitar, y a contestar el mismo a aquella duda que tenía. Para mí eso fue fantástico, porque normalmente te contestan, a veces hasta no los entiendes, pero esto es fantástico, lo mejor que he encontrado en estas clases de Joaquín, porque, que duda cabe, que yo en la medicina ya la sabía, pero él me recordó todo lo que tenía un poco olvidado, pero además lo refrescó. Cambios que he tenido, pues aparte de que es una técnica espiritual muy profunda, es muy bonita, muy bonita, mueve unos campos de energía que no los conocemos. Aunque esto que te estoy dando, este mini curso es gratis, puede llegar a cambiarte la vida. Vas a aprender en este curso cómo sanar los demás, cómo sanarte a ti mismo, cómo a trabajar de esto de forma profesional, si quieres hacerlo, cómo aprender el verdadero Tai Chi, cómo aprender todos estos secretos que siempre querías aprender y nunca tu profesor quizás no sabía o quizás no quería compartir contigo estos secretos. Por fin has encontrado un profesor que sí está dispuesto a compartir lo mejor de lo mejor y además de forma gratuita. Me apunté porque no lo conocía, pero era un curso más como de crecimiento energético, tanto el crecimiento personal como también otra técnica para poder ayudar a los otros. Primero por autoconocimiento, también porque es una técnica, como ya he dicho, de autoconocimiento personal, sobre todo, y también para poder llegar a todo tipo de personas sin, bueno, fácilmente a través de la energía, como es otro, es otro conocimiento a nivel energético, a nivel más subido. Estoy súper emocionado por vosotros porque sé que os puede cambiar la vida tal como me la cambió a mí y como se la ha cambiado a muchos de mis alumnos de los que habéis oído y oiréis más testimonios. La verdad es que yo valoro muchísimo mi libertad y ser mi propio jefe y no tener que responder a nadie, poder tomar mis propias decisiones y trabajar de lo que de verdad me apasiona es la cosa más bonita que me ha podido ocurrir en mi vida. Yo ahora tengo a John Travolta como amigo personal, tengo a millonarios como amigos personales, incluso príncipes de familias reales, viajo por todo el mundo dando cursillos, ayudando a muchísima gente, los cursos que doy, muchos vienen 50, 100 personas, y viajo por el mundo haciendo lo que me apasiona, o sea, veo lugares exóticos y tengo la libertad para llevar a mi familia de vacaciones y para tomar un día libre cuando necesito tomarlo porque soy mi propio jefe y sé que además estoy ayudando al mundo, estoy ayudando a la gente a estar mejor, a sanarse y a aprender a defensa personal. Algunos de mis alumnos han tenido situaciones donde han tenido que usar esto para salvaguardar su vida y para salir de una situación real y les ha funcionado y es lo más bonito cuando te dicen Joaquín, Joaquín, el otro día me pasó esto, hice esto y funcionó. La verdad es que como sistema de defensa personal funciona, pero la mayoría de nosotros no vamos a tener que defendernos en la calle, pero sí vamos a tener que defendernos cada día de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia ira, de nuestra propia preocupación, de nuestros miedos y también de nuestras enfermedades que podamos tener. Y el Tai Chi, Din Mag, con todo el Qigong incluido que os voy a enseñar, es el mejor sistema para prevenir la enfermedad y prolongar la longevidad. Pues bueno, una mejora en lo que era mi problema de salud que por otras vías no había encontrado. Entonces, es un camino que me encuentro a gusto, es más lento, pero veo que hay que a la hora de compaciencia pues hay solución. Aquí es donde tengo que preveniros de dos puntos muy importantes, es donde algunos de mis alumnos han fallado y no han podido sacar provecho de este curso y de este sistema. Primero, sí, sí, esto ya lo he visto. Yo ya he visto otros cursos de Tai Chi, ya he visto otros profesores de Tai Chi. Quiero que sepáis que esto es diferente, mi sistema es rápido, es fácil y todo el mundo puede hacerlo. Además, yo os explico el cómo y el por qué. O sea, que tengáis una mente abierta para que no caigas en las trampas comunes en las que caen la mayoría. Esa es la primera. Y la segunda es, sí, pero no estoy de acuerdo. Yo voy a explicaros una serie de cosas desde mi experiencia de 40 años de profesor de Artes Marciales, de 20 y pico de años como terapeuta, profesional de la medicina tradicional china y con muchos años de experiencia de dar cursos y de formar a otros instructores. O sea que, si algo digo que no estáis muy de acuerdo, mantener esa no estar de acuerdo, esa postura en suspensión, dejar que os explique lo que os tengo que explicar y luego al final podéis, evidentemente, tomar vuestras decisiones si estáis de acuerdo con algo o no estáis de acuerdo con lo que sea, pero mantener una mente abierta, escuchar lo que os tengo que decir y así podéis aprovechar muchísimo mejor sobre el mensaje. Incluso se buscan ejercicios físicos para poder curarse uno mismo y bueno, esto me encantó. Entonces, pues también me gustaría mucho aconsejar a las personas si quieren hacer este curso porque se aprenden muchas cosas que no te esperas. Entonces, una de las cosas que una salida que podría tener, por ejemplo, es dedicarse profesionalmente a esto o simplemente aprender a autocurarse o creo yo en algo mejor que es aprender a no enfermar. Y esto es lo que a mí me gustó mucho de este sistema porque hay una serie de ejercicios que ayudan a tener el cuerpo en equilibrio y es una de las cosas que más me llamó la atención y que más intento seguir. Y bueno, pues esta es mi experiencia en estos casos. Para explicaros un poco cómo empecé yo, yo era de jovencito un poco friki y quería ser un superhéroe. Yo quería ser como un caballero Jedi y poder tener el poder de la fuerza y todas esas cosas. No sé si alguno de vosotros puede identificarse, pero esas eran mis ambiciones. Yo recuerdo ver a Bruce Lee en la gran pantalla o ver la guerra de las galaxias y decir ¡Ah! Eso es lo que quiero yo. Entonces, toda mi vida ha estado dedicada a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda del chi, a la búsqueda de esos poderes sobrenaturales, por así decirlo. Luego, cuando crecí un poquito, ya me interesó más usar el chi no solo para tener superpoder, sino para poder ayudar a los demás. Y el tai chi me dio todo eso y mucho más. El problema es que cuando yo crecí, crecí en una familia sin dinero, con pocas posibilidades y me dijeron, supongo lo que os dijeron a vosotros, olvídate de esas tonterías del kung fu, ve a estudiar, saca una buena carrera, encuentra un buen empleo. Y entonces yo me sentía muy frustrado cuando yo tenía esas ambiciones de quizás en el futuro dedicarme a esto, dedicar mi vida a esto. Como mi familia y mi sociedad me condicionó, ni siquiera me planteé que esto fuese una posibilidad. Sin embargo, hoy en día, sabemos por las estadísticas, que la actividad del tai chi tiene mucho más interés y mucho más alumnos que todas las otras artes marciales, incluyendo los niños. O sea, todas las artes marciales que existen, el kung fu, el judo, el taekwondo, incluyendo a los niños, no tienen tanta demanda como las clases de tai chi ahora, hoy en día. Eso lo sabemos ahora, pero cuando yo empecé yo me sentía pequeñito, me sentía frustrado, me sentía que nunca podría conseguir el sueño de mi vida. Y entonces me planteé dos opciones. Tuve una decisión que tomar. O seguía el consejo de la sociedad, de mis padres y mis amigos, ve a la facultad, estudia una carrera, buscó un buen trabajo, o seguía lo que dictaba mi corazón y mi anhelo y mi alma. Y la verdad es que tuve la suerte o la desgracia de tirarme a la piscina y decir, pues voy a seguir a mi corazón, voy a hacer lo que de verdad quiero y me fui a Japón, me fui a China, me fui a Estados Unidos, estudié de los mejores, descubrí los secretos, estudié con maestros que me han revelado sus secretos, pero lo más importante, aparte de todos los secretos y todo lo que he aprendido en cuanto a contenido, he visto lo que funciona y lo que no funciona. Sé lo que hay que hacer y sé lo que no hay que hacer. Y lo he probado yo en mis propias carnes. El momento más bonito de mi vida fue cuando conseguí el título de instructor, evidentemente, en algo que llevaba años queriendo aprender. Y luego el segundo momento más bonito fue cuando abrí mi propia escuela en Estados Unidos. En Estados Unidos fue donde abrí mi primera escuela y cuando se me llenó de alumnos, eso fue maravilloso. Otra cosa maravillosa que me ha ocurrido es encontrarme a un señor mayor por la calle que me decida, ah, usted es el señor Almería, ¿verdad? Sí, sí. Usted fue mi maestro cuando yo era pequeñito y recuerdo que un día dijo esto en clase y toda la vida lo he aplicado y me ha ido muy bien en mi vida gracias a aquello que me dijo que me inspiró muchísimo. Y ahora mismo se me está poniendo la carne de gallina solo sabiendo que dijiste una cosa un día y ya ni me acordaba, ya le había cambiado tanto la cara que ni me acordaba de él y mucho menos de lo que dije un día en clase. Y resulta que este hombre lo tomó a corazón, se lo tomó a pecho y lo aplicó en su vida y su vida fue mejor gracias a algo que dijiste un día. O sea que no hay nada más bonito que dedicarse a tocar vidas, dedicarse a sanar vidas y dedicarse a ayudar a la gente con algo como es el Tai Chi Chuan. Y vosotros también podéis hacerlo si decidís. Ahora os voy a dar un curso gratis pero luego os voy a animar a que os forméis de verdad como instructores y con mi sistema podéis formaros rápida y fácilmente como monitores e instructores de Tai Chi Chuan y podéis hacer lo mismo que hice yo. Bien, pero habéis venido aquí no a oírme hablar, hablar, hablar sino a aprender por lo tanto quiero enseñaros la primera lección vamos a pasar a ver la primera lección donde os explicaré el Chi Kung dentro de cada movimiento del Tai Chi. Vamos a hablar de los básicos Pem Lu Jian de las cuatro bases pero veréis como no hace falta aprender mil ejercicios de Padoa Jing o de la Palma de Buda o de Lu Han si sabéis y entendéis el Chi Kung de verdad dentro del Tai Chi haciendo la forma ya tenéis todo lo que necesitáis para sanaros a vosotros mismos y es más podréis explicarle a vuestros alumnos por qué cuando hago esto el meridiano del corazón se estira por qué cuando hago esto iría bien que exhalase este sonido curativo porque este ejercicio en particular me ayuda si tengo palpitaciones o insomnio etcétera etcétera o sea que en la lección de hoy os voy a enseñar el Chi Kung dentro de los mismos movimientos de Tai Chi el sistema de Tai Chi que os voy a enseñar es un Tai Chi cortito ya os he dicho que es fácil y rápido por lo tanto es muy fácil de aprender muy fácil de compartir de enseñar con los demás después de este curso gratis que os estoy compartiendo podréis dar clases a un grupito de gente si queréis con una forma reducida con un sistema corto pero funcional o sea perfectamente funcional y en el próximo vídeo quiero que estéis muy atentos al próximo vídeo en la próxima lección os voy a enseñar la defensa personal dentro de los movimientos de Tai Chi y un poquito del Dink Mag y como los puntos más vulnerables del cuerpo humano se pueden afectar con los movimientos de Tai Chi o sea que si queréis aprender sobre Dink Mag y la defensa personal en Tai Chi estar muy atentos para la próxima lección vamos a hablar de Tai Chi Chuan y de sus orígenes y del Chi Kung hoy voy a hablaros un poquito del aspecto terapéutico del Chi Kung no hace falta que estudiéis las nueve piezas de brocado que estudiéis el Badoa Jing que estudiéis el cambio de tendones que estudiéis sistemas de Chi Kung externos al Tai Chi Chuan de la forma en que vamos a enseñarnos a Tai Chi Chuan vamos a empezar estudiando el Chi Kung de las posturas y esto es algo que tampoco la gran mayoría de gente conoce vosotros deberíais conocerlo os lo vamos a enseñar en el curso de formación el Tai Chi antes de llamarse Tai Chi se llamaba las trece estrategias algunos mal traducido lo llaman esto las trece posturas no son trece posturas son trece estrategias ¿y cuáles son ellas? todas ellas se han mantenido todavía en el Tai Chi moderno una de las trece estrategias las vamos a dividir en ocho pilares las trece estrategias son ocho pilares y cinco direcciones las cinco direcciones son hacia delante hacia atrás a la derecha a la izquierda y en el centro la raíz esas son las cinco direcciones del Tai Chi y los ocho pilares hoy vamos a hablar de los cuatro primeros que son quizás los que conoceréis más estos cuatro pilares se llaman Peng vamos a darles número no porque tengan número pero para organizarnos Liu Ji An Lu Liu Ji An estos son los cuatro pilares del Tai Chi Chon estos cuatro pilares más Dan Bian la técnica del látigo son las cinco primeras técnicas con las que vamos a generar pequeñas formas aprenderéis la pequeña forma del estilo Yang la pequeña forma del estilo Chen y son estos cuatro pilares más una técnica que esto sí que ya es una técnica Dan Bian que es la postura del látigo que es la postura del látigo fijaros esto no son posturas ni siquiera técnicas son conceptos el primero Peng el concepto del Peng se traduce como expandirse como crecer esta sería la técnica Yanga esto lo llamaremos Yang y significa expandirse y esta expansión Yang está ligada la técnica del Peng esto es Peng a propósito esto es Peng 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 todo lo que se expande hacia afuera que es una característica muy Yang es Peng y Peng va ligado al meridiano del pulmón estamos estirando cuando hacemos Peng el meridiano del pulmón Peng pulmón y si tenéis algún paciente que tenga una patología del pulmón cuando le enseñáis la postura Peng que en Yang se hace así lo que vais a hacer es expandir el pecho hacerlo bien redondear la espalda y empezar a activar el meridiano del pulmón con el dedo pulgar arriba expandirse con el sonido que es el sonido del pulmón y podéis hacer las invocaciones del color blanco o plateado del pulmón y podéis trabajar con las virtudes del pulmón que son valentía que son coraje hacer lo correcto todo eso podemos conectar solo con Peng que es la primera técnica del Tai Chi Chuan Expandirse o Yang esto el próximo día cuando os enseñe las aplicaciones a la defensa personal y al Dikmak veréis que tiene una interpretación como un bloqueo todas y cada una de estas técnicas o de estas posiciones que vamos a aprender en Tai Chi pueden ser un bloqueo de parvulitos alguien me va a golpear o me van a dar un bofetón en la cara y pongo un Pong de por medio y me sirve para defenderme ¿vale? es una interpretación pero el Pong también me va a servir para derribar al contrario lo voy a usar como una forma de proyectar o tirar al contrario al suelo Pong me va a servir también como una forma de luxar o controlar o conducir al compañero cuando os enseñen la defensa personal no siempre vamos a destruir al oponente a veces el oponente es un pariente borracho o es vuestra mamá o es vuestra hija y no los vamos a destruir en un segundo los vamos a conducir de forma que nos hagan daño pero que no nos hagan daño a nosotros tampoco siempre hay una conducción o una luxación dentro de cada técnica esta no es excepción y por último veréis como Pong como esto es un ataque a uno de los puntos vitales o sea que vamos a tener esas cuatro interpretaciones como mínimo siempre de cada posición pero ahora os voy a enseñar lo que es el Qigong de Pong el Qigong es y si quiero activar el pulgar estoy trabajando en el idioma del pulmón y trabajando lo que es el órgano del pulmón expandiendo después de Pong viene Liu Liu si Pong es Yang Liu es Yin y Liu trabaja sobre la línea del riñón y sobre todo de la vejiga de la pierna es una postura Yin de contracción gentil de agua de riñón donde Pong es una postura más de metal de cortar de salir de expansionarse todas estas características del metal y de la madera también pero estamos con metal Pong Liu es agua Liu es riñón rio es shh bajar esto es Liu y trabajo el canal de riñón y de vejiga el Liu sería la versión Yin del Pong veréis ahora defendernos que siempre tenemos la opción de ir hacia adelante o hacia atrás de expandirme o de contraerme todo esto es Yin Yang es agua y fuego es Pong y Liu ¿de acuerdo? de hecho agua y fuego será Liu y Ji ahora lo veréis por qué Liu hemos dicho que me conecta con el meridiano del riñón Liu riñón si pon en el pulmón Liu es riñón no hace falta aprenderse mil posiciones ni mil ejercicios para hacer Chi Kung podemos hacer Chi Kung con esto básico este ejercicio os desarrollará el riñón y la vejiga sobre todo si lo hacéis con el color azul marino con el sonido de agua Pong pulmón Liu riñón Ji fijaros que estoy apretando aquí esto es Ji significa apretar y a propósito todos estos son conceptos el concepto de expandirse o de Yang es Pong no es solo esta técnica puedo aplicar Pong en mil técnicas porque es un concepto es uno de los ocho pilares del Tai Chi los pilares básicos conceptuales de la base de lo fundamental Liu es lo contrario es contraerse es absorber es quitarse del medio es torear al adversario siempre que el adversario me ataca y yo me aparto eso es Liu es conducir es ceder es un concepto muy similar al del Aikido este es el concepto Liu que conecta con riñón ahora en Ji el concepto de Ji va a ser comprimir o apretar siempre que esté agarrando y apretando y comprimiendo una parte del contrario va a ser Ji pero también me puedo apretar y comprimir yo mismo en este caso estoy comprimiendo y apretando los puntos de corazón corazón 6 en la muñeca punto de corazón desde aquí corazón 6 aprieto y llevo hacia adelante el sonido aquí es ha sonido del corazón porque Ji conecta con el órgano del corazón voy hacia adelante visualizo el color rojo ha y aquí es donde os decía antes que podéis trabajar con agua y fuego agua fuego ha y podéis hacer solo esto Liu Ji y aquí estábamos haciendo la alquimia mejor que hay en Tai Chi alquimia de agua y fuego ha yu ji ha yu podemos hacer el sh 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 que pone tanto el riñón podemos también hacer el he y el he ha también son dos sonidos muy básicos de Tai Chi e ha e ha esto si estudias Tai Chi los libros clásicos o habéis estudiado antes algo los sonidos he ha he ha os suenan uno es yin otro es yang bien fijaros hemos ido de yang a yin ahora movemos a yang yi es también yang porque es fuego es corazón lamento corazón lamento fuego vamos a yang sonido ha e ha podemos unir este con este y conecto los dos meridianos del corazón estoy cerrando el circuito de fuego con fuego corazón con corazón estoy creando una energía yang muy potente si hacéis esto un ratito veréis como enseguida os sube el yang os sube el calorcillo notareis que se pasa el frio porque estoy brincando con una energía muy potente de fuego estos son los pilares básicos del Tai Chi este es el mejor Chi Kung que hay no tenéis que saliros de la forma en la forma hay muchas cosas escondidas lo vais a descubrir con nosotros ya lo veréis ves como no hace falta tirarse 10 años para aprender Tai Chi y aprender mil rutinas diferentes de Chi Kung solo aquí podemos sacar muchísima información estamos hablando del origen del Tai Chi esto es común en todos los estilos en el estilo Bun en el estilo Sun en el estilo Yang en el estilo Chen porque las 13 estrategias son el ancestro del Tai Chi antes de que se llamase el Tai Chi se llamaban 13 estrategias 8 pilares tácticos y 5 direcciones hoy hemos hablado de los 4 primeros y de la quinta posición que es el Dambian la técnica del látigo que es lo que vamos a estudiar más a fondo cuando vengas al curso estudiaremos todo esto más a fondo pero os estoy dando aquí casi lo mejor de lo mejor ya os estoy dando gratis un pequeño trailer de lo que se llama el curso pero para que entendáis hasta que nivel profundizamos en lo básico porque esto es lo básico esto hay que entenderlo si no entendéis Pong Liu Jian de que os sirve esta forma de 108 movimientos si tampoco los vais a entender esto es lo más importante hay que sacarle el jugo bien sacado antes de pasar a otras formas más largas que también las estudiaremos dentro de lo que es la tradición del Tai Chi pero hoy quería compartir con vosotros un poquito de lo que es la base el conocimiento básico los pilares fundamentales del Tai Chi Chuan esto es incluso antes de que se llamase el Tai Chi Chuan si os ha gustado espero que veas en la próxima lección donde vamos a hacer cosas un poco más movidas traeré a uno de mis ayudantes veremos algunos caos veremos cómo se aplica esto por un Lu Jian y también a la defensa personal llegados a este punto seguro que estáis en dos categorías uno estáis deseando poder ganaros la vida como he hecho yo con esto poder tener un negocio poder trabajar y ganaros bien la vida ayudando a los demás por lo tanto este sistema yo os voy a enseñar lo que he hecho yo yo voy a desvelar todos mis secretos os voy a enseñar cómo lo hice cómo conseguí contratos con las películas cómo conseguí contratos con lectores de Hollywood cómo doy clases privadas cómo escribo libros cómo doy charlas y seminarios no es complicado si alguien que lo hace os lo explica vosotros también podéis hacerlo y os podéis ganar la vida muy 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 bien pero por otro lado estarán aquellos que dirán no yo no quiero dedicarme a esto de forma profesional no quiero dar clases no quiero ayudar a los demás no quiero tener un grupito de gente yo solo lo quiero para mí pues bien aunque solo lo quieras para ti en este curso vas a aprender todos en el curso completo vas a aprender todos y cada uno de los movimientos de Chi Kung de los movimientos del Tai Chi y cómo afectan a los diferentes órganos internos en este minicurso gratis os daré un poquito en el curso completo os lo doy todo lo mismo para la defensa personal vas a aprender cómo esto es un ataque no una defensa como esto es un ataque no es una defensa como esto es un ataque no es una defensa como Dan Vian son movimientos de defensa personal y se pueden usar con el D-MAT y están atacando a puntos de presión concretos todo esto os lo voy a poder enseñar en el curso completo aquí en el curso gratis os voy a dar mucha información pero en el curso completo os lo doy todo y además os voy a enseñar mi forma de enseñar que es corta porque uno de los grandes problemas del Tai Chi es que la gente empieza la forma larga y los alumnos lo ven muy complicado se aburren y lo dejan yo he creado un sistema que es mucho más fácil para que la gente se anime se apunte y no lo deje les das formas cortitas que pueden recordar fácilmente en su casa y luego eso ya lo pueden practicar y se animan y luego quieren una forma un poquito más larga y luego un poquito más larga y al final hacemos la forma de 108 movimientos así que si solo lo quieres para ti si no estás interesado en dar clases que sepas que vas a aprender salud vas a aprender chikung médico vas a aprender a curarte a ti mismo y vas a aprender nociones de defensa personal así como formas de Tai Chi que son muy populares y un poquito de la historia y la filosofía y todo lo que envuelve al origen del Tai Chi y la filosofía principal y como las lecciones del Tai Chi te ayudan en tu vida como decía antes en tu día a día para controlar tus emociones y para mejorar tu salud y también para alcanzar la longevidad todos queremos vivir una larga vida sin estar enfermos pues el Tai Chi puede darte eso y mucho más bien hablado al principio del vídeo sobre los regalitos que te voy a dar en este curso estate atento a tus correos electrónicos porque a través del correo electrónico te van a ir llegando las lecciones del minicurso gratis pero además voy a enviarte un ebook totalmente gratis sobre Tai Chi y además voy a enviarte 20 vídeos cortitos sobre las preguntas más frecuentes que tienen mis alumnos de Tai Chi sobre los mitos que tiene el Tai Chi sobre lo que es cierto y lo que no y sobre las reticencias y las trabas de la gente la mayoría de mis alumnos que tenían al principio antes de hacer el curso de Tai Chi seguro que cuando veas esto dirás bueno sí esto es muy bonito pero yo no sé si podré o pero yo ya soy mayor o pero yo no voy a dedicarme a la enseñanza o pero 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 todos estos peros he creado una serie de 20 vídeos en los que lo explico muy bien y resuelvo las dudas y aclaro algunos de los mitos y algunas de las concepciones erróneas existen sobre el Tai Chi sobre el Qigong y sobre el Dig Mac o sea que todos esos regalitos están incluidos en este minicurso simplemente tienes que estar atento a tu correo electrónico y te irán llegando a las lecciones bien y por último te voy a pedir un favor te voy a pedir que si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigos compártelo a través de YouTube compártelo a través de Facebook compártelo a través de email y ponme comentarios ponme comentarios si veis esto en mi blog hay un sitio para poner comentarios y si lo veis en el YouTube también podéis poner comentarios os prometo que respondo a todos los comentarios en cuanto tengo tiempo así que compartir esto con alguien a quien queréis con amigos a los que queréis ayudar y acordaros de que el Tai Chi os puede cambiar la vida podéis llegar a ser como yo podéis llegar a trabajar con gente famosa como John Travolta podéis salir en películas yo he salido en películas como actor como coreógrafo de escenas de lucha como entrenador personal en varios aspectos o sea que podéis llegar a hacer todo lo que he hecho yo viajar por el mundo dando cursillos escribir libros salir por la tele salir por la radio gracias al Tai Chi el Tai Chi es maravilloso os puede cambiar la vida os puede sanar el cuerpo os puede aclarar la mente puede hacer que estéis mucho más centrados yo lo uso cada día cuando estoy un poco nervioso cuando me enfado cuando estoy irritable hago Tai Chi y me cambia el día me vuelve a mi centro y me ayuda a estar en paz me ayuda a tener tranquilidad o sea que es una herramienta súper útil para vosotros mismos pero también es una herramienta muy útil para viajar para ganarse la vida para hacer amigos y por qué no para ganar un poco de dinero extra ayudando a los demás no hay nada más bonito que hacer de tu pasión tu profesión siendo instructor de Tai Chi podéis conseguir eso y si tenéis al profe adecuado tenéis la fórmula adecuada y le ponéis un poquito de ilusión quién sabe lo que podéis hacer pues yo he visto alumnos que me han superado y espero que me superen muchos más alumnos es el sueño de todo profesor que vosotros podáis hacer lo que he hecho yo y mucho más así que estad atentos al correo electrónico porque la segunda lección va a ser mucho más interesante que esta nos vemos dentro de poco